El plato del día De regreso esto es el plato del día, la noche en la que los reyes magos ponen. Ah, es la tradición. Estamos ayudando, dándole una ayudadita. ¿Y la tradición? La tradición es que ya a esta hora los muchachitos deben haber paseado por las inmediaciones buscando unas hierbitas, no cigarrillos porque ya se le prohibió a los reyes el consumo de... ¿Verdad? Hay un desfile hoy, ¿no? Sí, hay un desfile, ya lo anunciaron. Tú llegaste tarde. Mira, te conviene quedarte calladito ahí. Pues la verdad es que ya a esta hora usted debe ir preparando la lechita y las hierbitas, no cigarrillos porque estamos en contra ya de esta costumbre. Si uno de los reyes quiere fumar, compra un buen habano dominicano, perdón, un buen puro, un buen... Y se lo lleva y dice, pero él lo compra. Pero él lo compra. No los niños que se lo... Se lo lleva para los niños. Van a Arturo Fuente. Sí, van a Arturo Fuente, a cualquiera de esos cigarreros del ciudadano. No hay agua, ya sí. Exactamente. Pero lo compran ellos. Ya los niños no ponen cigarrillos, está prohibido. ¿Dónde era que vino a fila grandísima para comprar marihuana en estos días? En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York, que la acaban de legalizar. Dicho sea de paso, Nereida Castillo, Peña de Vargas, aquí estoy a favor de que la marihuana sea legalizada, yo. ¿Por qué? Porque para terminar el microtráfico y para que paguen impuestos. Y como lo van a seguir usando como quieran, ahí tienen mayor observación y mejor control. Mira, tú te estás metiendo como en un lío con eso, yo creo. Mire, tenemos a Francis Zavala desde el Palacio Nacional para darnos detalles de una medida que acaba de tomar el gobierno de suspender la exportación de huevos para garantizar el abastecimiento local. Eso es durante 15 días, pero me imagino que le va a dar muy duro a la gente, al pueblo haitiano, porque recordemos que exportamos mucho huevo, mucho pollo hacia Haití. Buenas tardes, Francis. Gracias por hacer contacto con nosotros. Gracias a la Nereida y familia, mi jefa. Hola, Francis, querida. Y a Nereida Castillo, mi compañero Samuel Guzmán, buenas tardes. Pues sí, confirmarles, el gobierno acaba de confirmar a través del ministro de la Presidencia, Joel Santos, de que sí, la exportación de huevo ha sido prohibida. Esto para evitar el aumento de precios en el mercado nuestro y el desabastecimiento. El presidente intervino en la rueda de prensa, que como ustedes saben, estaba realizando el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, él dice que la medida entraría en vigencia es a partir de este viernes a las 6 de la tarde. Y que fue el objetivo, como ustedes acaban de decir, de proteger el mercado interno hacia el mercado a través de la frontera. El presidente Luis Abinader intervino en la rueda de prensa porque realmente él estaba muy preocupado por las medidas. Pero que él dice que es una medida relativamente obligatoria, porque él tiene que proteger el territorio dominicano. Y que el sistema productivo de Haití está desmantelado y que algunos productores venden sus productos aquí, allá en la nación. Eso es así. También otra de las medidas que anunció el presidente ahí es que va a continuar subsidiando el sector de la harina. Esto para aumentar el precio, como ustedes saben, en los productos que se fabrican con este tipo de productos. Será para no aumentar el precio del pan, de los derivados. Para que no se aumente, que ellos continuarán subsidiándole, para que no se aumente ese producto que es de alto consumo en la población. Él ha dicho también que en lo que va de esta semana de enero, señores, del 2023, el gobierno, para evitar también el precio en los combustibles, ha subsidiado por 291 millones de pesos este sector. Y en lo que va del 2020, señores, al 2023, han sido más de 52.425 millones de pesos en lo que el gobierno, para poder frenar el arsa en los combustibles. Bueno, buenas noticias, vamos a decirlo así, aunque uno espera que los mercados se estabilicen. Recordemos que la harina, tú hablabas de Ucrania, el tema de los granos, trigo. Hay dificultades para la materia prima también, entonces, es bueno que el gobierno siga con el subsidio de este producto, porque el dominicano come mucho pan. Parece que hay un plan, hablando de pan, un plan de levantar subsidio. Bueno, es lo correcto, es lo correcto. El gobierno debe levantar subsidio e invertir más. Habrá que ver hasta qué punto le conviene al propio gobierno. Y hacer más en inversión, inversión, lo decía Jaime, lo decía Jaime el lunes, cuando hablábamos de las expectativas para el 2023. Hay que aumentar la inversión, porque la inversión en el sector público genera empleo. Por ejemplo, para este año, solamente se va a subsidiar el 44% de los combustibles. Es decir, más del 50% menos. Sí, sí, vamos a escuchar a Francis. Dale. Otra cosa que le quería decir a ustedes es que durante la rueda de prensa, que se ha realizado aquí en el Palacio Nacional, en el Salón Verde, también se habló de los altos precios, que en estos actuales momentos está el plátano. Se está cotizando entre 30 y 35 pesos en el mercado nacional. Ellos dicen que van a tomar medidas para ver cómo sean, pero que son medidas que son transitorias y que prometieron que van a enfrentarlas. Claro, eso es así. Francis, dile que en ese mismo sentido que la yautía está 70 en toda su variedad. Por favor, me gusta bastante. Muchísimas gracias, Francis, por este reporte. Gracias, Francis, un abrazo. Mira, como les decía. Mira, esa era Francis Zavala, nuestra asignada en el Palacio Nacional. Como les decía, señores. ¿Cómo fue? ¿Cómo que como bien Francis? Dice, dice que bien Francis. Miren, importante, oigan, intenté comunicarme con la Asociación de Productores de Avicultores de la República Dominicana. Dominicana, exactamente. ¿Qué dicen ellos? Que todavía no tienen una decisión al respecto, que tan pronto se reúnan y tomen una decisión sobre el comentario que harán, que entonces ellos estarán en contacto con nosotros. Mira, como les decía anteriormente. Bueno, porque acaba de anunciar. Acaba de anunciarse. Y hay que decir que la medida la tomó ayer, es decir, que puede ser que ellos no estén enterados. Sí, justo hoy se acaban de enterar. Porque la información dice que la medida se tomó en un consejo de gobierno que se realizó ayer, un consejo de seguridad alimentaria que se produjo ayer en el Palacio Nacional, donde se tomaron estas medidas anunciadas hoy. Hay un 44% menos de subsidio a combustible para este año. Eso está bien. Mi pregunta es, en un año preelectoral, como ustedes señalan todos los días, ¿será sumamente atinado retirar esos subsidios cuando la gente tendrá muy fresca en la memoria para el año electoral? Cualquier tipo de incremento que se pueda generar. Siempre los subsidios vienen ese tranque. Los subsidios son peligrosísimos de levantar justo cuando llegan. Sí, es arriesgado. Porque la gente se acuerda. La gente castiga con el voto. Sí. Justamente en ese sentido. Pues miren, tenemos más informaciones que compartir. No sé si tú quieres ir. Yo entiendo que sí. Ah, bueno, ¿tú quieres ir al Congreso? Sí, sí, sí. Para como seguir con la parte de Google Local. Ok, pues está bien. Con la Comisión. Ok. Y ya cuando regresemos de la pausa hablamos de todos estos hechos lamentables. Entonces, miren, hoy la Comisión se reunió, ¿con quién, Samuel? Hoy va la Junta. Hoy va la Junta. Ay, 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 ay. La Comisión que estudia el proyecto de reforma a la ley electoral. Y mañana creo que va Finjus. Y la otra organización, Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Y luego va el viernes. Exacto. Mañana es que va. Finjus va en la mañana. Y Participación Ciudadana creo que va a las 2 de la tarde. Pero, ¿por qué decimos esto? Recuerden que ayer anunciábamos que se dio en ese mismo momento que la Comisión de Diputados, la Comisión Especial de Diputados, que conoce el proyecto de reforma, va a acelerar su conocimiento y espera aprobarlo antes del 12 de este. Encabezada por Elías Huesin Chávez. Elías Huesin Chávez. Antes de que finalice la legislatura. A más tardar el 12. Que es cuando finaliza la legislatura. Sí. Entonces, vamos a ver qué pasó hoy con la Junta Central Electoral. Estamos tratando de hacer contacto con Yarilis Calcaño para que nos diga cuál es el ambiente en el Congreso respecto a este encuentro. Digo, saber que el presidente puede convocar a una legislatura extraordinaria antes del 27 de febrero. Sí, claro que sí. Puede hacerlo, puede hacerlo. Sí, sí. Hay el tiempo correcto. Hay que decir que esta comisión inició el proceso de consulta con entidades y organizaciones sociales como parte de la ruta crítica que ha trazado la Cámara Baja para lograr la aprobación del proyecto de reforma a la ley electoral. ¿El proyecto al vapor? Sí, dice Yarilis que los primeros en ser escuchados fueron los miembros del pleno de la Junta Central Electoral. Oigan, entidad que formuló cerca de seis, de nueve observaciones al proyecto aprobado en el Senado por entender que la iniciativa le quita garras a ese órgano para poder organizar el proceso juntos. Hablemos un poco de lo que pasó en el Senado. Bueno, tenemos a Yarilis ahí. Exactamente, hacemos contacto inmediatamente. Creo que hay que revisar los datos, creo que hay que revisar la función de la Junta, creo que hay que revisar una serie de situaciones que desde luego, muy importante, esta no es una ley que una sola fuerza política puede aprobar. Es importante apuntar que el presidente de esta comisión, Elías Huesin Chávez, dejó abierta la posibilidad de que se celebren vistas públicas para dar espacio a que más sectores puedan opinar respecto a este proyecto de ley. Escuchemos. Lograr el consenso, tanto de la sociedad, de todos los sectores de la vida pública, así como el consenso de los bloques que hacen vida política aquí en el caso de la Nación. Como la Junta Central Electoral, que nos contiene un poco más los nueve puntos que ellos objetaron del proyecto que acabó el Senado. En la Junta Central Electoral está, como dijo el presidente, que se le quitaron ganas a la Junta Central Electoral, de que tampoco se aprobó el tema del financiamiento a los partidos políticos que ellos propusieron y otros más que no veremos en detalle. Luego de que concluya este encuentro con los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, la comisión tiene previsto también escuchar a los ejecutivos de la Fundación Institucionalidad de Justicia, así como al movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana. Mientras tanto, para este viernes están invitados el presidente del Tribunal Superior Electoral, el coordinador de la mesa de diálogo del Centro Económico Social, al igual que los representantes de los partidos políticos. En vista de que la actual legislatura vence el próximo día 12 de enero, el presidente de esta comisión dijo que es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado en esta legislatura, aunque no se descarta la posibilidad de que la misma sea extendida a solicitud del Poder Ejecutivo. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Así retorno contigo. Bueno, ahí escuchaban a Yarilis. Fueron escuchados entonces, fue escuchado los cinco miembros del Pleno de la Junta Central Electoral respecto al proyecto de reforma ya aprobado por el Senado. Así es. Y habla un poquito de la ruta crítica. Primero decirte la queja que tenían algunos sectores, además de la Junta, es que supuestamente se hicieron algunas modificaciones de último minuto a la pieza que llegó al Senado hace unas dos semanas, más o menos, a finales de diciembre. Después que los integrantes de la comisión habían acordado algunos puntos fundamentales, el PLD decía que a último minuto se le cambió bajo una línea de palacio, si se quiere, algunos puntitos, además de la Junta. Juro que eso ya lo había vivido. Como que eso pasa en cualquier... Es cíclico. Es cíclico. Entonces... Pasa en todos los gobiernos. Entonces yo no sé con qué calidad se queja la oposición porque lo han hecho también, pero lo duro y triste es que lo hagan. Entonces esta ruta crítica... No debe hacerse, nadie lo debe hacer. Coja su micrófono que a usted no lo oyen. Coja su micrófono que a usted no lo oyen. Por eso le pusimos el micrófono allá. Es salir. Les encanta, Adil, se está opinando sin micrófono. Voy a decir lo que Adil dijo, que es... No, no debes. Espérate, no le haga caso. Pueblo, esta gente se está quejando ahora de lo que le hicieron, que ellos también hicieron, porque lo hicieron otra gente también, y lo siguen haciendo. Con toda la lengua. Y lo siguen haciendo. Mira, esta ruta crítica se mantiene el 10, comienza la sesión, están convocados los diputados para trabajar 10, 11 y 12. No solamente la ley electoral, por ahí también está lo de fideicomiso y otros proyectos de interés que ellos esperan, con el favor de Dios, en esos tres días, 10, 11, 12 y tres días, concluir a todo vapor y a todo pulmón y que haya consenso, que es la parte más importante y que caracteriza, hay que decirlo, sin interés de ser lambiscón ni nada de eso, que ha caracterizado a Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados, buscar el consenso, no sé si es que con el interés que quiere seguir ahí tranquilito con la presidencia, ¿verdad? Hasta que termine esta gestión. Yo creo que sí, que Alfredo Pacheco se va a quedar los cuatro años. Y los respetan, veo que los respetan todos los bloques que conforman la Cámara de Diputados. Igual que el ingeniero Eduardo Estrella. No, 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 no lo compare, a Eduardo Estrella no lo respetan todos los que están ahí en el Senado. A Eduardo Estrella le respetan y lo quieren mucho. Espérate, espérate, que lo respetan en el sentido que lo estoy planteando. Partido Reducionario Moderno. Ah, pero ¿cuál es, cuál es? Y consigue, y consigue, y consigue consenso. No, espérate, espérate. Es un hombre que vive, que es un mediador por excelencia, heredado de su gran amigo Agrippino Núñez Collado y vecino. Pero no lo compare con Alfredo Pacheco, porque lo que yo estoy señalando es que Pacheco no tiene impedimento para si decide decir, mañana vuelvo por la presidencia de la Cámara de Diputados, no hay ningún problema. En el Senado sí lo ha habido. Pero son tres años consecutivos ahí. Sí, pero lo que te quiero decir es que el liderazgo. Lo estará haciendo bien, pero el liderazgo no es el mismo. En nuestro país no se puede dar, tú ves cuando un carro está enchivado y ya están sacando lo que está a punto, más está a punto de dos empujones para salir corriendo. En ese momento, yo digo, nos encontramos como país, no podemos improvisar. Y cuando tú te encuentras en ese momento, tú tienes que tener la gente correcta. Ay, miren, una buena noticia. La gente correcta. Eduardo Estrella es bueno, buena gente, pero lamentablemente todo el mundo quiere un pastel, un pedazo del pastel ahí en el perreno. Eduardo Estrella es un hombre de consenso. Eduardo Estrella es un hombre decente que ha ido a descentar el trabajo legislativo en el Senado de la República. Pregúntale al Senador de Peravia. ¿Cuál es el problema? Pregúntale a Franjul si él lo quiere ahí. Miren, miren una buena noticia que acaba de enviar el Ministerio de Trabajo junto con el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep. El Ministerio de Trabajo. Otra de las cosas que funciona en este país es el Infotep, bien hecho. Y el Ministerio de Trabajo también. Y el de Trabajo también. El único problemita de Luis Miguel es que no ha podido sentar a los médicos. Todavía están causando problemas. Dios mío. Ayer me sorprendí, todavía las clínicas para consulta no aceptan más Freny Universal. Estoy tratando de hacer... Pero había una reunión hoy con el Consejo de Dógicos. Vamos a ver con el médico, porque ayer se pararon de la reunión y se fueron. Desde el mes de septiembre. Estamos muy pasivos los afiliados. Y están mandando las AFP, las ARS, perdón, están mandando la cartica de aumento de porcentaje de cuota. Lo cual hacen todos los años y lo entendemos. Pero, ¿cómo me van a aumentar las cuotas si no estamos recibiendo el servicio? Eso hay que hablarlo. Bueno, tiene una tarea difícil ahí el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Luis Miguel de Camps, que es el Ministro de Trabajo. Miren, el Ministerio de Trabajo está invitando a una jornada de contrataciones para cruceros en Puerto Plata, Santo Domingo y La Altagracia. Escuchen. El Ministerio de Trabajo y el MSC Cruceros, en colaboración con el Infotep, invitan a todas las personas interesadas a participar en las jornadas de contrataciones para cruceros. Los días 19 y 20 de enero en Puerto Plata, 23 y 24 en Santo Domingo y 26 y 27 en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. Así que ya lo saben. Miren, la jornada en Puerto Plata se va a realizar en la Escuela Hotelería Montemar de Infotep, ubicada en la prolongación Hermanas Mirabal. Mientras que la de Santo Domingo va a tener lugar en la avenida Enrique Jiménez Moya, es la misma Churchi, en número 5, Centro de los Héroes, edificio, ah, bueno, en la sede del Ministerio de Trabajo. Y la de Higüey se va a realizar en la Escuela de Hotelería de Infotep, ubicada en la avenida La Altagracia, esquina Juan 23. Dale, Claudio. El plato del día.